Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título El llamado de Abraham. Vamos a la Biblia, al libro de Génesis, el capítulo 12 y los versículos 1, 2 y 3. Dicen así. Todas las familias de la tierra. Siempre hay una oportunidad para el ser humano en el reino de Dios. Y muchas veces no es una, son dos, son tres o a lo mejor incontables veces que el Señor nos da una oportunidad. Y nos da una oportunidad llamándonos. En este caso hubo un llamado para Abraham. Solo que el llamado es una invitación en donde la persona debe decidir voluntariamente y aparte de decidir voluntariamente debe ejercer fe. En este caso la invitación es deja tu tierra, tu parentela, tu ambiente donde has pensado que podías continuar. Y debes ir a un lugar, ¿a dónde, Señor? No, no te preocupes, vas a un lugar. Eso requiere fe. Porque saber que salgo de un lugar, pero voy a otro lugar, ya sea mejor o peor, pero sé a dónde ir y sé a lo que debo ir, pues es más fácil. Pero salir sin saber a dónde, requirió de fe. Y Abraham tuvo esa fe. Ahora, ese llamado también iba acompañado de una promesa. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición, bendición. La promesa hecha a Abraham también llega a ser una promesa para tu vida y para mi vida. ¿Cómo así? Se han pasado miles de años desde ese llamado y esa promesa. Sí, pero el Dios de Abraham es nuestro Dios. Y el plan de salvación es uno mismo. Y la intención de amor y de bendición para los hijos de Dios sigue siendo la misma. Dice Gáratas capítulo 3, versículos 7, 8 y 9. Sabed, por tanto, que los que son de fe, los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, ¿qué aprendemos de Abraham? Que tuvo fe cuando recibió el llamado. Si esa fe hoy también la aplicas y aceptas el llamado del Señor, entonces pasas a ser también descendiente de Abraham. Dice el versículo 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, dice el Nuevo Testamento. Los de la fe. En resumen, un día Abraham recibió un llamado para salir e ir a otro lugar. Debió aceptar ese llamado. Debió ejercer fe. Ese llamado iba acompañado también de una promesa. De recibir bendición, ser multiplicado, ser próspero, ser recordado. Ese mismo llamado se aplica a tu vida, se aplica a mi vida. Y esa misma promesa de bendición y de cuido y de perseverancia se aplica a tu vida y a mi vida. Que así realmente pueda ser. Por eso, vale la pena aceptar el llamado del Señor, caminar por fe y esperar las bendiciones del Señor en nuestra vida. Soy Eber Roblero, recuerda, hoy es el día de tu salvación.